Lo que se decidió es avanzar en el marco de la discrecionalidad y cambiar el giro de la comisión cabecera, esto es, la comisión cabecera era la comisión de derechos y garantías y va a presidir el plenario a partir de ahora la comisión de asuntos constitucionales porque el presidente de la comisión de asuntos constitucionales es el senador Fuentes que responde al Frente para la Victoria y nosotros habíamos acordado con el presidente del Frente para la Victoria, del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, un tratamiento razonable, pausado, acorde a los tiempos y a la importancia que tiene fundamentalmente un proyecto de ley tan controvertido como es la ley de abastecimiento. El reglamento dice que cuando llega un proyecto de cualquier característica la Secretaría Parlamentaria lo asigna a una comisión como cabecera y a todas las otras que por tener temáticas similares tienen que participar del dictamen de esta problemática. Se había asignado a la comisión de derechos y garantías y a la comisión de industria que tienen la temática específicamente y que no tienen que estar ausentes en este debate. Pero lo que no se puede obviar que cuando se reglamenta un artículo de la Constitución como es en este caso el artículo 42 que habla de la defensa del consumidor, de la defensa de la competencia, de las utilizaciones de cada una de las acciones que la Constitución incorporó en la reforma del 94, la que no puede estar ausente y la que debe ser cabecera en todos estos tres casos, es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hubo un error, se corrige. Por supuesto, los que tenían la otra posición defienden su posición, pero la realidad es que nadie puede decir lo contrario porque estamos hablando de reglamentar un artículo de la Constitución y lo que tiene que hacer es estar en cabeza de la Comisión de Asuntos Constitucionales y comenzar un amplio debate donde estén los funcionarios del Ejecutivo, donde estén las entidades empresarias que discuten y critican fuertemente el proyecto pero que confluyan después de haber expuesto cada uno en un debate entre ellos. Así nosotros nos desaznamos de cada una de las discusiones que se están virtiendo públicamente y muchas de ellas no tienen ni parecido con la realidad. La discusión que estamos dando en este momento es una batería de medidas que siempre tienden a defender al consumidor. Siempre el que se perjudica es el que menos tiene en este caso. Estamos discutiendo de medidas en donde muchos de los que hacen uso de la letra chiquita que nunca se ve, de aquellas obligaciones que no cumplen, de aquellos que ponen un número para que uno llame y haga reclamos de clientes que no se los resuelven, de situaciones que nunca encuentran solución y que alguna vez había que crear ese fuero para que se resolviera en forma sumarísima situaciones de esta característica. ¿Cómo se sale de ese tema después? En una forma muy simple, cuando se puede resolver en sede administrativa. Lo que buscamos nosotros realmente es que tenga cuanto menos trabajo posible, mejor el fuero para que se resuelva en sede administrativa y aquel que compró algún elemento, un teléfono, un coche o lo que sea, le resuelvan las cosas ante eventual situación en el momento que sea necesario o con el tiempo mínimo indispensable.